Este miércoles 18 de septiembre se realizó el MacDía Feliz y una de las figuras guatemaltecas amante de las dos ruedas, Eddie Villadeleón y su comitiva formaron parte de esta actividad de amor a beneficio de la niñez guatemalteca que a diario vive en situaciones complicadas y fue el restaurante McDonald's, ubicado en zona 9 capitalina donde entraron en acción. A su llegada en caravana al restaurante fueron muy bien recibidos por parte del personal y por supuesto del gerente, quien a su vez les entregó una gabacha y gorra emblemática del MacDía, para que seguido de ello el señor Eddie y su comitiva formaran parte de esta actividad, ya que ellos jugaron papel importante como atender en caja, entregar pedidos, recibir pedidos y brindar el mejor servicio a las personas que llegaban a contribuir al restaurante. Al terminar la actividad, los representantes de McDonald's entregaron un pin al señor Eddie y su comitiva por haber sembrado su granito de arena en este acto a beneficio de la niñez guatemalteca, donde también al gerente del restaurante se le fue colocado un pin en nombre de la comitiva por permitirles apoyar esta actividad. Además, las motocicletas fueron exhibidas y admiradas por personas que asistían al restaurante, tomándoles fotografías, admirando a las cromadas motocicletas. Eddie Villadeleón, pues aquí complacidos por la invitación que nos hizo el gerente de aquí de McDonald's de la séptima y catorce calle zona nueve, el cual pues fue un momento muy agradable, compartimos con todo el personal de aquí de la tienda, estuvimos atendiendo a muchas personas que vinieron a participar y a colaborar con esta noble causa y sobre todo pues el hecho de tener esta gran oportunidad, pues a mí me siento muy honrado y aprovecho también para hacer la invitación para el próximo año, para que participemos y colaboremos con estos niños y darles una sonrisa. Hola, muy buenas tardes. Pablo Monterroso, gerente de zona nueve, me acompañan mis colaboradoras aquí del restaurante. Básicamente nosotros estamos apoyando directamente lo que fue la visita de Don Eddie Villadeleón, Gran Zorro de la Caravana del Zorro, quien vino a apoyar directamente el Magdía Feliz número 21. Este año estamos contribuyendo a tres causas, Casa Fundación Ronald McDonald, la Fundación Techo y la Fundación Aldo Castañeda. Todos los Big Macs que hoy se vendan van recaudados directamente para estas tres fundaciones. Hacemos la invitación a la gente para que por favor siga contribuyendo a estas causas, ya son 21 años de Magdía Feliz en Guatemala y los esperamos. Muy buenas tardes, queridos amigos de Pasión por las Motos, pues aquí contentos de apoyar el Magdía Feliz. Estamos ubicados aquí en el McDonald's de la séptima avenida y catorce calle. Pues muy alegres, muy contentos dándole el acompañamiento a Don Eddie Villadeleón y parte de la comitiva pues aquí presentes apoyando a la noble causa que es el Magdía Feliz para los niños. Quiero comentarles de que ha sido un día bastante bendecido, el personal de McDonald's pues muy amables, nos recibieron y estamos siempre apoyando y queriendo servir para una Guatemala en paz, feliz y más que todo para los niños que son el futuro de Guatemala. sabemos de que estas nobles causas pues son en pro a la niñez de Guatemala y la causa que mira McDonald's que son los niños. Muchísimas gracias y nosotros vivimos la pasión por las motos. y y y y Gracias por ver el video.